Monstruoso personaje que según varias fuentes fue inspirado en los seres creados por Master H.P. Lovecraft The Rake o en español El Rastrillo Un ser sin duda monstruoso de una desnuda y delgada figura humanoide También tiene piel pálida y sin pelo Se desplaza en cuatro patas y su cuerpo es deforme Tiene unos ojos grandes y brillantes y se le conoce con ese nombre Pues sus dedos son largos y extremadamente afilados Capaces, capaces de despedazar a lo que se interponga en su camino Presuntamente se supo de él en el año 2003 Sin embargo han aparecido varias evidencias que demuestran su existencia O de alguna criatura similar a él desde el siglo XII Si, escucharon bien, siglo XII Se desconoce si realmente es un monstruo o un extraterrestre o un demonio o un experimento Se te aparece en sueños y te acechará por un muy buen rato Pero cuidado, cuidado Si al despertar notas que está en los pies de tu cama Será mejor que no lo enfrentes ni lo veas a los ojos De lo contrario podría destriparte sádicamente ¡Vente! ¡Ja, ja, ja! ¡The Rake!